Hola vecina, a los tiempos que le veo Ya sabe cómo va a votar en la consulta No, usted sí que me resultó medio lenta Verá, primero se lee la constitución Son cuatrocientos artículos y pico El pico creo que es lo que quieren cambiar Después de leer el código civil, el código penal La ley orgánica de la función judicial Los derechos civiles Hasta eso ya de estar en la vida Se pasó la consulta y se libró Venga, venga, ese es el camino largo Y si quiere el costo, vota no Para que no le meta mano a la justicia Y punto, pelado el pollo Lo demás es lo de menos Y a vecina asomarase para seguir asesorando lo que no entienda Vieja esta que lenta Pelado el pollo